Bueno equipo, estamos aquí probando la aplicación móvil. Esto es el futuro del ciclismo indoor. La aplicación te detecta las RPM a la que vas simplemente con el sensor. Simplemente dejando el móvil apoyado en tu bici y te lo marca, 81, 80. Esto es en tiempo real, eh. No estoy aquí engañando a nadie. La verdad es que es una pasada, 85 RPM. ¿Quieres saber qué aplicación es? Muy pronto, muy pronto, muy pronto. Os lo dejaremos en el canal. Esto es la leche, sin tener ningún sensor conectado a la bici, te lo marca. Muy bien.